Buenas, hoy hablaremos de la TM número 15. ¿Cuál es la diferencia entre alineación y balanceo? Con frecuencia las personas confunden la alineación y el balanceo, aunque son totalmente diferentes. En el caso que perciba que el vehículo se desplaza hacia la izquierda o hacia la derecha cuando suelta el volante por un corto tiempo, es necesario verificar la alineación. En el caso que perciba que el volante vibra o el vehículo hace ruido en velocidades determinadas, es necesario verificar el balanceo. La alineación de su vehículo es para ajustar los ángulos de las ruedas, manteniéndolas perpendiculares al suelo y paralelas entre sí, mientras que el balanceo de un neumático permite que la rueda gire sin provocar vibraciones en los vehículos en determinadas velocidades. ¿Por qué es importante realizar la alineación? La mayoría de los vehículos de alineación previene El desgaste irregular de los neumáticos aumentando su vida útil El aumento del atrito del neumático en el suelo, contribuyendo para la economía del combustible del vehículo Y la deriva del vehículo, mejorando el manejo y la seguridad ¿Por qué es importante realizar el balanceo? Las consecuencias de no realizar el balanceo o de realizar un procedimiento mal hecho en las ruedas delanteras y traseras se materializan en vibraciones, ya sea en el volante, en el piso del vehículo, en el tablero o en los asientos, pudiendo aparecer en distintos rangos de velocidad El balanceo en las cuatro ruedas es absolutamente esencial para el confort en la conducción y el mantenimiento del desempeño de los neumáticos La alineación de su vehículo puede ser comprometida por golpear el neumático contra andenes, huecos en la calle o algo más grave, como un choque Cuando el vehículo está desalineado, los hombros de los neumáticos se desgastan más rápidamente comprometiendo el desempeño del vehículo Eso significa que tendrá que cambiar los neumáticos antes de lo esperado La alineación de las ruedas delanteras y traseras demora cerca de 30 minutos Es una operación simple y debe ser hecha por especialistas con equipamientos adecuados Por eso recomendamos la red de revendedores que posee equipamientos de tecnología de punta y profesionales altamente calificados